Bueno, a partir de la idea del baile, con tanto entusiasmo que todo el equipo del hospital armó una comisión para acompañar a la cooperadora en esta oportunidad, se consensuó con los jefes de servicios, con el Consejo Técnico Administrativo Asesor para qué se iba a disponer el dinero que se iba a recaudar y bueno, consensuadamente llegamos a la necesidad de un sillón para la sala de partos porque tenemos dos sillones y hay uno que no puede continuar más, que está bastante deteriorado, que se tuvo que reemplazar y ante la necesidad, porque son 700 partos anuales que se realizan acá en esta institución y bueno, es necesario poder reemplazarlo, por eso se organizó este evento con mucho entusiasmo. Bueno, ¿qué significará para el servicio la incorporación de un sillón más? Que bueno, por ahí va a venir muy bien. Sí, el sillón es muy importante, en realidad como decía Alicia, se realizan muchos partos en este hospital, calcular que de mil nacimientos que hay en azul, aproximadamente 700 son en este hospital y las cosas con el tiempo se deterioran, se rompen y a veces poderlas reemplazar no es tan rápido o pretendemos hacerlo con algo mejor todavía para que el hospital público, sobre todo en este momento, brinde la mejor asistencia para la madre y para los chicos. Sí, porque además esto tiene que ver con la comodidad de la parturienta que está en un momento justamente que debe estar cómoda. Sí, tal cual, bueno, en realidad tenemos por suerte una cooperadora y que es clave, que siempre ha apoyado al hospital, que ya no lo van a decir, por eso lo voy a decir yo, porque realmente es un grupo de personas que viene trabajando hace un montón con una trayectoria de honestidad que creo que nadie puede poner en duda y por lo tanto que ellos se encarguen de administrar este evento para nosotros es muy importante. Así que yo les pido a todos los azuleños, a todos porque todos usamos este hospital, que colaboren o viniendo a la fiesta, que se va a poner re buena y la vamos a pasar muy bien, o si no, por lo menos comprando las entradas, entre varios, no son caras, salen 50 pesos y de esa manera podemos juntar fondos. ¿Qué características tendrá este baile? Porque sabemos que hay mucha gente que ha colaborado y que ha participado. Cuando llamamos a la gente para que colabore, tuvimos un éxito espectacular. Llamamos a las bandas, son dos bandas de azul, una se llama El Impacto, la otra se llama La Gigante. Ellos colaboraron con nosotros, también vamos a tener un Dishockey, Omar Olmos, que enseguida dijo que sí. Y bueno, la demás gente que quiso colaborar y principalmente Pepe Sánchez, que siempre está con nosotros, que colabora con el local. Y bueno, dar las gracias a todos y esperamos que vayan. Es el sábado 19 y bueno, los esperamos a todos. Porque es para todas las edades, en realidad, a partir de mayores. Sí, mayores, mayores. La cooperadora, que va a estar participando también como siempre. También, ¿de qué otra manera puede proponer que la gente siga sumando su aporte para este hospital? Bueno, nosotros como cooperadora, siempre agradecidas a la Ciudad de Azul que nos abre las puertas cada vez que vamos a pedir algo, porque realmente cuando abrimos la puerta de alguien es para pedir, pero la gente colabora un montón. Entonces, con este baile que nos han ayudado las chicas, ellas fueron las que propusieron esto, nos puede servir para comprar ese sillón que quieren ellas para parto. Y nosotros, el ingreso nuestro, que es muy lindo, es el de socios. Eso sería importante que todo el mundo se haga socios para tener ese dinero que entraría todos los meses. Y agradecer a todas las empresas que en este momento, para este baile, han colaborado. Aquellos que deseen asociarse, ¿de qué manera pueden hacerlo? Bueno, lo pueden hacer acá en el hospital, que siempre hay gente, la directora, la vicedirectora, las chicas, todos, o cualquier integrante cooperadora, que no importa, aunque nos encuentren en la calle, nosotros enseguida, con un lapicito, los hacemos socios y mandamos el cobrador.